Vamos a ser el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a ti y a tu amplio auditorio. Guillermo, frente a qué estamos con la Comisión Reguladora de Energía, es la que regula, básicamente, vigila el comportamiento de la venta de gasolina y la prestación del servicio en México, básicamente, Guillermo. Sí, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano constitucional que se refortalece con la reforma de 2014. Antes, efectivamente, dependía de la CNER. Con la reforma energética nos dan una autonomía técnica y de gestión. Nuestra función fundamental es permitir que las inversiones, que todo el mercado se vaya desarrollando, y de la reforma energética nace la liberalización de los mercados, que es lo que veremos próximamente. De hecho, hay dos procesos que están corriendo en paralelo y que se alimenta uno al otro. El primero es el que estás comentando, el tema del ajuste al precio de las gasolinas. Es un tema de finanzas públicas. Es un tema que se está viendo desde la Secretaría de Hacienda para que los precios reflejen lo que cuesta la gasolina. Pero más adelante, y de hecho empezando con el Estado de Sonora, vamos a tener la liberación de los mercados, que quiere decir que vamos a empezar a tener operadores nuevos ofreciendo alternativas y construyendo infraestructura para poder hacer la gasolina cada vez más competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Sonora es el primer Estado a nivel nacional donde va a liberar el precio, donde cada competidor, cada empresario de gasolina va a poder vender de acuerdo a un precio del mercado. ¿Cómo será? Son dos elementos. El primero es que Pemex va a rentar parte de su capacidad que tiene en el Estado de Sonora. Por darte un dato, tenemos dos poliductos en el Estado. Hay seis terminales de almacenamiento y hay más de 522 estaciones de servicio en el Estado. Pemex va a rentar parte de su capacidad de almacenamiento y de transporte producto, lo cual va a permitir que particulares que quieran importar gasolina puedan proveerla dentro del Estado y con ello tener un mercado totalmente libre. El tema específicamente es ese. No va a haber fórmula. En términos de la fórmula, anteriormente esta era establecida desde el gobierno y esta no respondía a las condiciones. No se pagaba lo que costaba la gasolina y para muestra el año pasado se abrieron las importaciones y no se importó un solo litro de gasolina. ¿Por qué no se importó? Porque los precios que se estaban ofreciendo en el país eran únicos, era un precio único a nivel nacional que no respondía a las características de logística que se tenían que incurrir en cada Estado. Muy bien. Al liberar este precio, al poder importar, es que, o directamente, ¿cómo le va a beneficiar al ciudadano? Porque también se puede prestar arbitrariedad de la prestación del servicio. No sé, ¿cómo ganaría Sonora en esto, Guillermo? Lo importante es que hoy tenemos un solo servicio, el de la franquicia Pemex. Así es. Es un servicio que no ha dejado satisfechos a los consumidores. Hay denuncias de litros de al litro, hay denuncias de que la calidad de la gasolina no es la adecuada, de que las instalaciones no tienen los servicios que se pueden ver. Y el Estado de Sonora tiene una interacción muy importante con los servicios que se proveen del otro lado de la frontera. Y si tú cruzas, pues te das cuenta que hay muchas gasolineras, que hay un servicio diferente, que hay tienda de conveniencia con muchos productos, que hay una cafetería. Hay muchos elementos que nos da la competencia. Y yo creo que sobre todo lo importante es entender que mucho del producto que se mueve por el Estado se da por pipa. La pipa es 10 veces más cara que un ducto por kilómetro recorrido. En la medida en que los particulares inviertan y los gobiernos locales ayuden también a fomentar la inversión y el gobierno federal establezca trámites sencillos para poder realizar estas inversiones, el consumidor va a tener una mejor infraestructura, va a tener un servicio de calidad y va a poder elegir a quien pueda darle el mejor servicio. En todos los demás mercados en México, en los cereales, el que tú quieras, vas al supermercado y tienes una amplia variedad de productos, una amplia variedad de servicios. En el mercado de las gasolinas estamos como hace 50 años. Ya es el momento de mejorar. ¿Se traduciría en un menor precio para el consumidor, por ejemplo? Va a fluctuar, el precio va a fluctuar siempre con base en las referencias internacionales, pero efectivamente las eficiencias en logística pueden permitir que a un mismo precio del petróleo, a un mismo tipo de cambio, tengas una mejora en el precio. Ahora, lo que tenemos que también recordar es que si uno cruza la frontera, el precio está cambiando todos los días y fluctúa hacia arriba, pero también fluctúa hacia abajo. De hecho, recientemente se vieron algunos precios bajar en el fin de semana y eso es a lo que estaremos, como en cualquier otro mercado. Es un tema de modernizar la forma como se expende la gasolina en México. Muy bien. Pero, pues, el ciudadano ahora va a poder elegir en dónde echar. No va a ser ciertamente en Pemex, como dices, tiene 50 años operando el mercado así, solo que, ¿cómo vamos a vigilar que no haya un abuso en el precio, por ejemplo, del combustible? Es decir... Bueno, ahí hay un tema bien importante. Nos van a estar reportando cada gasolinera el precio que van a estar vendiendo. Y nosotros vamos a tener esa información disponible tanto para la COFESE, por si se trata de una práctica competitiva que vaya contra el comercio, y la vamos a estar compartiendo, de hecho, ya la estamos compartiendo el día de hoy con la Procuraduría Federal del Consumidor, que también estará haciendo visitas y podremos tener denuncias también, por supuesto, al respecto de parte de los ciudadanos. Aquí el mayor disciplinador que tiene el Estado es que tiene 522 estaciones de servicio. Tenemos empresarios muy ávidos de competir allá. Nos hemos reunido con la Onexpo, con la gente que está trabajando por allá. De hecho, queremos irnos a visitar próximamente para tener algún contacto con presidentes municipales, con la gobernadora y con medios de comunicación tan prestigiosos como el tuyo. Y la idea es, pues vamos a tener competencia. Y finalmente tienes todos los elementos como Sonora para tener un sistema competitivo hacia adelante. Y con la competencia se supone que se mejora el servicio, se supone, ¿no? En todos los aspectos, si debiera ganar el ciudadano. Pero lo que voy es... ¿Van a vigilar entonces, Guillermo? ¿Sigues por ahí? No, se cortó. A ver, vuelvo con él para concluir la entrevista con Alfonso Urazo. Insistimos, a ver, seguimos consultando partidos. Ahorita la presidenta del Instituto Estatal Electoral también se cortó en la entrevista. A las 8, el candidato independiente de Jalisco porque dice sin dinero no hay voto. Pancho Burques, el dirigente del PRI. Todas las voces en torno a la gente aquí reaccionando, participando. Lo que quiere ver la gente precisamente es una clase política menos o no tan obesa. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Este 15 de enero, en el Día del Compositor, celebraremos el arte de escribir y crear música. Viajaremos a la reserva de la biosfera El Triunfo, en Chiapas. Disfrutaremos de un rico platillo mexicano con la chef Lula Martín del Campo. Y en la música. Hola, soy Carlos Miguel Prieto, director de orquesta. Escúchenme este domingo en la Hora Nacional. Domingo 15 de enero, a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Con Patty Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero. En Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabambo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez, tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México. Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gob.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Conozca las modificaciones fiscales 2017. Con Pumentas Compact I. Le invita a su conferencia gratuita, reformas fiscales y complemento recibo de nómina 1.2. Algunos temas serán ley de ingresos, ISR, IVA, miscelánea fiscal, entre otras. Expositores. Licenciado Gabriel Moreno Ávila y contador público Germán López Virgen. 12 de enero, 2.30 de la tarde. Colegio de Contadores Hermosillo. Informes al 210-6796. La junta, la junta. Ya casi llego. Ya no llegué. ¡Espera! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto. Lo siento, joven. Ya no puede pasar. ¡No! Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Ahora que renove mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral. INE. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Para culminar con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque me dice que se tiene que ocupar, le agradezco el tiempo, pero sí es muy importante que esta vigilancia de la apertura del mercado en Sonora, donde cualquier particular puede importar gasolina con la competencia que se dará con esta liberalización. Entonces, Guillermo García, el COSER, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ustedes van a vigilar, dices, junto con Profeco, no sé si habrá una especie de aplicación para estarlos siguiendo a la venta, por ejemplo, de los litros que den los gasolineros, de la prestación del servicio, o solo se va a quedar con inspecciones, no sé. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, como te decía, se va a compartir la información que estamos recibiendo diario de los precios. Hoy en día ya los precios máximos permiten que haya cierta competencia, y estamos viendo algunas gasolineras reducir su precio para ganar consumidores. Pero en adelante, cuando se libere completamente el precio, continuaremos con este intercambio de información con la Profeco, con la Comisión Federal de Competencia, pero además estamos lanzando una app en las próximas semanas, una aplicación que va a estar en los teléfonos en la cual vas a poder identificar las gasolineras que den el mejor precio, y la propia aplicación te podrá conectar con algún navegador para poder llegar fácilmente. Desde llegar a la gasolinera y ver que el precio no es el que se reporta, podrás tomarle una foto y enviar un reporte a la CRE para que nosotros actuemos de inmediato con las autoridades competentes. A ver, ¿esta app entonces se va a poner para Android, para iPhone, cómo va a ser? Para Android y para iPhone, las dos. Es decir, ¿y van a poder estar vigilando entonces el servicio de cada estación en el país? Así es, vamos a empoderar a los consumidores para que si reciben un servicio que no es satisfactorio, por ejemplo, si llegan a la gasolinera y no les ofrecen producto, o si llegan a la gasolinera y detectan que no hay litros de a litro que les vendieron, litros de menos, van a poder reportarlo, así como un precio que es diferente al que nos estén reportando las propias gasolineras al sistema. Entonces, ¿vigilará precio y prestación de servicio? Está interesante eso, ¿no? Hay ahorita una aplicación entonces que la vigile. ¿Cómo va a funcionar? ¿No vas a tomarle foto? ¿Todo va a estar ahí? Todo va a estar en una aplicación. Vas a tener la posibilidad de calificar la gasolinera con cinco estrellas, cuatro estrellas, tres. Vas a poder ver la encuesta de cómo han calificado a otros consumidores esa misma estación de servicio. Vas a poder levantar estos avisos a Profeco y a nosotros de precio, litros de a litro y de negación de producto. Y además, te va a permitir navegar con el navegador que tengas en tu teléfono para llegar a la gasolinera que hayas seleccionado por ser la más barata, por ser la más cercana. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de esta? ¿Cuándo la tendremos? Estamos esperando lanzarla en un par de semanas. Es importante tenerla para antes de marzo, pero obviamente la vamos a lanzar antes. Muy bien, te agradezco mucho el tiempo. Gracias. Te agradezco a ti. Guillermo, buenos días. Estaremos en contacto. Me voy, sigo con el tema de la reducción de presupuestos a partir...